Han sido muchos, muchos no muchísimos, los que me han estado escribiendo durante estos días que he estado un poco silenciosa porque quieren saber dos cosas principalmente, cómo ha ido lo de la cara, lo de Mr. C en la cara y esa cirugía y cómo también va el asunto de esperar el famoso resultado que les expliqué ya de esto que se llama Oncotype y que determinaría si tengo que hacer quimioterapia o no. Bueno, saludos primeramente, muchos cariños de mi parte y como siempre muchísimo agradecimiento por lo pendiente que han estado de este proceso y cómo me han estado llevando de la mano y acompañando y rezando y mandando buena vibra. He sentido, he sentido esa presencia, he sentido ese amor y se los quiero agradecer una vez más. Eso siempre lo voy a hacer en todos los momentos en que me dirijo a ustedes. Bueno, vamos a ir por partes. Como ustedes pueden ver, esto ha bajado bastante, no tienen idea. Antes de ponerse mejor, se puso un poquito peor, estaba bien, bien inflamado. Todavía lo está, como ustedes ven, este labio no está derecho, está todavía como un poquito desfigurado, pero me dicen los médicos que cuando baje la inflamación, porque obviamente pues ahí hubo una cirugía, que eso va a volver a la normalidad y a eso como siempre estamos apostando en positivo. Ese capítulo por lo menos está cerrado por ahora. Si Dios quiere, pues que no tengamos que pasar por eso de nuevo, pero por ahora eso está resuelto. ¿Qué ha pasado con el Oncotype? Es que si les cuento no me van ni a creer. He tenido unos días muy, muy difíciles porque el famoso Oncotype, que se supone que se demora entre dos y media, tres semanas, ya lleva más de cuatro, ese día llamé yo tratando de averiguar un poco, porque claro, eso es un laboratorio que es fuera del hospital, todo un proceso. Ustedes saben cómo es la burocracia y la medicina no se salva de eso. Bueno, finalmente logré que alguien llamara a ese laboratorio porque yo hasta dudaba, yo decía, quizás se extravió, porque de verdad que tanto tiempo no entiendo. Yo muy confiada, como les he dicho siempre, de que va a llegar y que va a arrojar que no voy a necesitar quimioterapia, pero eso no quiere decir que, como diría mi mamá, tengo yo la sangre de horchata, o sea que yo puedo estar tranquila y no pensando en eso, ¿no? Yo quiero ya que me confirmen lo que me dice mi corazón. Bueno, pues resulta que hubo un lío entre laboratorios, que la muestra no fue suficiente, una cantidad de cosas que no los voy ni a aburrir, algunas de ellas que yo ni siquiera entiendo bien, para serles sinceras. Básicamente ahora lo que estábamos esperando es que otro laboratorio le haga llegar a la gente de Oncotype toda esa cantidad de lo que se sacó, etcétera, y de cómo se hicieron todos esos procedimientos para que ellos lo puedan analizar y que después que les llegue, entonces ellos se demoran como una semana en hacer eso. Vamos a ver, todo el mundo, claro, está apurando porque se han dado cuenta que hubo algunas cosas que no se hicieron bien y están tratando, pues, de resolver eso de la mejor manera posible. Ya no puedo hacer nada más, eso está en las manos de Papá Dios. Todos los que me han estado preguntando, les agradezco el interés, pero no, no tengo respuesta porque no tenemos Oncotype y sin Oncotype no tenemos respuesta de lo otro. Y básicamente, para que entiendan, esto paraliza todo y es lo que me tiene, digamos, un poquito el nivel de estrés arriba. Esto paraliza todo porque hasta que no se sepa si me tienen que dar quimio, no me pueden empezar a dar la radio, que sí, me la tienen que dar y, bueno, no puede seguir evolucionando el tratamiento hasta que no tengamos esta información que es vital. Pero hay que tener paciencia porque por ahora el Oncotype no está listo. ¿Qué más les cuento? Bueno, que sigo en positivo, que estoy esperando ese resultado y también coordinando lo que se puede coordinar, coordinar, que a veces no es tanto precisamente porque falta eso que es vital, pero bueno, haciendo arreglos, etc. y todavía pues he tenido que ir a otras citas por otras situaciones. Así que nada, aquí seguimos. Gracias a ustedes como siempre. Esta es una actualización. Les pido lo que también casi siempre les pido, que pasen el video porque así el que no lo pudo escuchar o ver, pues se entera porque han sido muchas las personas que me han estado preguntando. Y hoy estoy estrenando, que le parece mi blusa nueva, de una tienda que me encanta en Miami que se llama Shop Big Victoria, que me llegó este paquete y estoy fascinada con mi blusa. Me encantan los colores brillantes. Y nada, subiéndome el ánimo y esperando. Y se activaron Chispita y Papito. Hasta la próxima.